En medio de la fría noche Estambul, Ender se sentó en el lujoso restaurante con una mezcla de nerviosismo y determinación. La elegante luz de las velas danzaba en su rostro mientras esperaba a Homer. El aire estaba cargado de un misterio inquietante, pues cada vez estaba más convencida de las sospechas que rondaban en su mente. El sonido de tacones resonó en el suelo pulido del restaurante, y Ender levantó la mirada para encontrarse con la figura imponente de Homer. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de sorpresa y curiosidad al verla allí, sola en una mesa preparada para dos. ¿Ender? Homer se acercó con paso seguro, su voz suave resonando en el aire cargado de tensión. Efectivamente, Homer. He querido hablar contigo sobre algo importante, dijo Ender, su voz firme pero contenida. A medida que la conversación avanzaba, Ender dejó caer hábilmente el anzuelo, mencionando de pasada la supuesta relación entre Feishan y Homer. Los ojos de Homer se entrecerraron ligeramente, su expresión cambiando de sorpresa a cautela en un instante. La tensión en el aire era palpable cuando Homer intentaba explicar la naturaleza de su relación con Feishan, pero las palabras parecían insuficientes para disipar las dudas que Ender albergaba en su mente. ¿Acaso estaba siendo manipulada por Feishan, quien en realidad tenía una conexión más profunda con Yagatai de lo que quería admitir? Ender tomó una decisión audaz. Invitó a Homer a una cena junto a su supuesta novia, Feishan, con la esperanza de desentrañar la verdad de una vez por todas. Sin embargo, cuando la hora de la cena llegó, Feishan brillaba por su ausencia. La mirada de Ender se endureció mientras observaba el espacio vacío frente a ella. La sospecha que había estado creciendo en su interior cobraba fuerza con cada segundo que pasaba. ¿Acaso Feishan estaba realmente involucrada con Yagatai, tal como temía? A medida que los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, Gildy se encontraba en la cocina, preparando el desayuno con manos temblorosas. La noche anterior había sido una de las más largas y dolorosas que recordaba. La atmósfera en la mansión estaba cargada de tensión, y el eco de las duras palabras de Yagatai aún resonaba en su mente. Yagatai, por su parte, había pasado la noche fuera de casa, envuelto en una mezcla de ira y desilusión. La idea de que Gildys pudiera haberlo traicionado con Feishan lo había atormentado, nublando su juicio y ensombreciendo su corazón con un profundo resentimiento hacia la mujer que alguna vez había amado. Al amanecer, Gildys se acercó a la puerta entreabierta de la habitación de Yagatai, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y aprensión. Yagatai, llamó con voz suave, buscando una reconciliación que parecía cada vez más esquiva. Sin embargo, las palabras de Gildys se perdieron en el vacío cuando Yagatai, con la mirada fría y distante, le recordó que debía amanecer fuera de casa como consecuencia de sus acciones. Aunque las palabras de Yagatai eran duras, carecían del peso del amor y la preocupación que solían caracterizar su relación. En su interior, Gildys luchaba con el peso abrumador del arrepentimiento. Había cometido un error al dejarse llevar por la ira y la desconfianza, y ahora estaba pagando el precio en forma de la indiferencia helada de su esposo. Sin embargo, a pesar de su aparente frialdad, Yagatai seguía siendo el mismo hombre que Gildys había amado durante años. El sol comenzaba a declinar en el horizonte mientras Gildys se preparaba para hacer una última tentativa por salvar su matrimonio. Con el corazón lleno de esperanza y nerviosismo, marcó el número de teléfono de su vecina, Kunru, con la determinación de que su presencia en la cena podría ayudar a calmar las aguas turbulentas que habían surgido entre ella y Yagatai. Kunru, ajena a los planes de reconciliación de Gildys, respondió la llamada justo en el momento en que estaba acompañada de un hombre misterioso. Sin saberlo, la casualidad había revelado una verdad que cambiaría para siempre la dinámica entre ellas. El corazón de Gildys latía con expectación mientras escuchaba la voz de Kunru al otro lado de la línea. Sin embargo, su emoción se desvaneció rápidamente cuando una sensación de traición y decepción comenzó a arraigarse en su interior. El hombre misterioso que estaba con Kunru no era otro que Yagatai, su esposo, quien había estado fingiendo ser alguien más para engañar tanto a Gildys como a Feisan, creando una red de engaños y manipulaciones que las había mantenido a ambas en la oscuridad. La verdad se desplegaba ante los ojos de Gildys con una claridad escalofriante. La verdadera amante de Yagatai no era Feisan, como había creído durante tanto tiempo, sino su propia vecina, Kunru. Había sido traicionada no sólo por su esposo, sino también por la mujer en quien había confiado y considerado su amiga. La noticia llegó a Dogan como un golpe inesperado en medio de su viaje de negocios en el extranjero. Los hombres de confianza que trabajaban para él en Estambul le informaron con preocupación sobre los rumores que circulaban en torno a su hija, Kunru. Según ellos, Kunru estaba siendo vista con un hombre misterioso, y las sospechas apuntaban a que este hombre podría estar casado. Dogan, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación, sabía que tenía que regresar a casa de inmediato para enfrentar esta situación. Aunque había estado fuera por motivos de trabajo, el bienestar de su hija era su prioridad absoluta, y no podía permitir que algo así pasara desapercibido. Con el corazón pesado por la preocupación y la incertidumbre, Dogan comenzó a hacer los arreglos necesarios para regresar a Estambul lo antes posible. Cada minuto que pasaba le parecía una eternidad mientras la inquietud crecía dentro de él, alimentada por la falta de información concreta sobre lo que estaba sucediendo con Kunru. Mientras Yildiz observaba desde la distancia, una sombra de preocupación se dibujó en su rostro al presenciar el incidente en la casa de su vecina, Kunru. El tumulto de voces y gestos exasperados sugirió que algo no estaba bien, y Yildiz sintió un impulso instintivo de intervenir. Sin pensarlo dos veces, se acercó a Kunru con una expresión compasiva, ofreciéndole su apoyo en medio de la confusión y el caos. A pesar de las diferencias que habían existido entre ellas en el pasado, en ese momento, Yildiz sólo veía a una mujer necesitada de ayuda y consuelo. Con una delicadeza infinita, Yildiz invitó a Kunru a su casa, ofreciéndole un refugio seguro donde pasar la noche. La oferta de Yildiz fue recibida con una mezcla de sorpresa y gratitud por parte de Kunru, quien, aunque inicialmente renuente, finalmente aceptó la invitación, reconociendo la amabilidad sincera de Yildiz. Sin embargo, mientras Kunru seguía a Yildiz hacia su hogar, una sonrisa maliciosa se formaba en sus labios. En su corazón, Kunru se regodeaba en su propia astucia, sabiendo que estaba a punto de burlarse de la amabilidad de Yildiz mientras mantenía oculta la verdadera naturaleza de su relación con el esposo de esta última, Yagatai. Para Yildiz, la invitación era un gesto de generosidad y compasión, pero para Kunru, era simplemente una oportunidad más para enredar las telarañas de su engaño y manipulación. Mientras seguían su camino hacia la casa de Yildiz, Kunru se preparaba para continuar tejiendo su red de mentiras. Mientras la noche caía sobre la tranquila casa de Yildiz, la presencia de Kunru en su hogar agregaba una capa adicional de tensión y desconcierto a la atmósfera. Aunque Yildiz había extendido una mano de amistad hacia su vecina, la visita de Kunru se sentía cada vez más incómoda y fuera de lugar. Ajena a las maquinaciones y engaños que se estaban tejiendo a sus espaldas, Yildiz se retiró a su habitación, confiando en la presencia reconfortante de Kunru en su hogar. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, Yagatai aprovechó la oportunidad para comunicarse con Kunru en privado, sin el conocimiento de su esposa. El teléfono sonó con suavidad en la habitación de Yagatai mientras el mundo dormía a su alrededor. La voz de Kunru, suave y seductora, resonó en el otro extremo de la línea, creando un vínculo clandestino entre dos personas cuyos corazones estaban tejiendo una red de engaño y deseo prohibido. En medio de la noche, mientras Yildiz dormía ajena a la traición que se estaba fraguando a sus espaldas, Yagatai abandonó sigilosamente su habitación para hablar con Kunru en privado. Sin embargo, su movimiento pasó desapercibido para Yildiz, quien permanecía sumida en un sueño tranquilo y ajeno a las sombras que se movían en la oscuridad de su propio hogar. La traición se manifestaba en la noche silenciosa, oculta a los ojos de aquellos que confiaban en la sinceridad y la lealtad de sus seres queridos. Mientras Yagatai y Kunru se sumergían en una conversación cargada de complicidad y coqueteo, el velo de la mentira se extendía sobre la casa de Yildiz, envolviendo a todos sus habitantes en una red de engaño y traición que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de sus vidas.